Mi rutina de ducha un fin de semana Primero me exfolio el cuero cabelludo Estoy usando este producto de Oriflame Que es el paso cero de su nueva línea para el cuidado del cabello Se llama Duology Es un exfoliante purificante Contiene ácido salicílico para todo tipo de cabello Y como pueden ver es de color blanquito Y es igual que un exfoliante Tiene olor a limpio, a fresco Y eso solo lo aplico en el cuero cabelludo Ya con el pelo mojado Lo masajeo Luego enjuago Hace un poquito de espuma Luego enjuago y aplico mi shampoo Hoy voy a utilizar el de Elbip El Hydra Hyaluronic Y voy a hacerme masajes con este peine Que también está en tendencia en Instagram Es también de la línea Duology de Oriflame Me gusta mucho el color y es súper suave las cerdas Enjuago y aplico mi acondicionador Bueno es el que tengo Ya desde hace tiempo el de Pantene Mientras el acondicionador reposa en el pelo Este gel de acá lo pongo en mis axilas limpias Y lo dejo actuar unos 3 minutos, 4 minutos Para poder depilarlas con la máquina Como gel de ducha o jabón líquido Estoy usando este de acá que es de chocolate Tiene también menta Y luego me paso el jabón en barra del mismo olor Ambos son de Oriflame De una colección ilimitada Créeme que huele un montón a chocolate A galletitas de chocolate Pero el aroma no permanece Se va a los minutos que te enjuagas Estos guantes me encantan porque siente como que la piel queda más limpia Como que más exfoliada O no sé, esa es la sensación que deja Luego de eso estoy usando este exfoliante de Oriflame También es de frutos rojos Tiene la consistencia como de una mermelada Ahí pueden ver No me gusta mucho porque siento que es demasiado suave Para hacer exfoliante de cuerpo Pero bueno lo estoy usando hasta que se me termine Me enjuago también el cuerpo Me enjuago el pelo del acondicionador que puse Y voy a usar también mi jabón para la zona íntima Este jabón lo vengo usando hace muchos años Y es un producto que no voy a cambiar Porque siento que me va muy bien No hace daño Y tiene ingredientes naturales Luego ya al salir de la ducha Me voy a poner esta crema Que es de la misma línea del exfoliante Esta de acá es de frutos rojos también Y esta tiene la consistencia como de un yogur El exfoliante era de mermelada Y esta de acá es de yogur Me voy a poner mi colonia Que uso siempre acá en casa La de té verde Porque también es un producto que quiero que se me termine No me agrada mucho el olor Pero si es un tanto refrescante En los pies me estoy poniendo esta crema Que es de manzanilla Estas líneas de pies de Oriflame Si es muy buena Te los deja muy suaves Te los deja Te los deja muy suavecitos Hidratados Hasta el día siguiente Los pies quedan muy hidratados Y no demora tanto en absorber Así que estos productos si me gustan bastante Por eso casi todo lo que es de pies Tengo de Oriflame Son económicos y buenos También me voy a poner un poquito de talco En algunas zonas donde siento que puedo empezar a transpirar Y listo Esa fue toda mi rutina de ducha Y post ducha En un día de fin de semana Gracias por ver el video Y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video